Bueno, Carmen Olmedo era una persona irrepetible, a veces hay personas más irrepetibles. Y Carmen era muy, muy peculiar porque aunaba un gran tesón, una gran confianza en sí misma, con una capacidad estratégica alta. Y no son tantas las personas que reúnen estas cualidades. Por lo tanto, yo no sé cómo estas cualidades... Son cualidades que no se pueden aprender. ¿Cómo las había desarrollado ella? Pues, la verdad, no lo sé. El caso es que las tenía. Y como las tenía, pues las cosas que hacía iban bien. ¿Qué es la cosa buena? Dice que cuando siguen algo, no necesitan ser de la misma naturaleza ni excelencia que las personas que lo inician, basta con que tengan un buen método. Entonces, el método Olmedo puede ser aplicado, pero replicar a Olmedo, pues habrá personas que salgan también extraordinarias, pero no serán igual que ellas mismas. No puede ser de otra manera. La suerte que hemos tenido es contar con ella. Realmente era una gran cabeza estratégica y no hay tantas. Nada, hay pocas. Yo no lo llamaría doble militancia para empezar. El feminismo forma parte de una ola enorme, de un proceso enorme de cambio en nuestro tipo social que da a luz a una sociedad feminista y esto hay que hacerlo desde los lugares que apoyen y permitan un cambio tan grande como este. Es decir, no existe por una parte una cosa llamada el movimiento feminista y por otra parte una cosa que se llame los partidos políticos. Las opciones reales de cambio no están en todos los partidos políticos, están en la democracia como sistema. Carmen era una feminista socialista magnífica, a la que por cierto su partido ayudaba más bien poco, pero ella tenía la constancia y la tenacidad de hacer que aquello se fuera cambiando, porque fue una magnífica directora, porque se inventó todo lo que tenía que hacer. Era de esas personas que venían camino. Lo que yo no veo claro es, en lo que estamos hablando, la idea de que existe una vanguardia feminista que sea tan peculiar que no tenga expresión política en los partidos que existen. Cuando yo tenía 20 años, quizá hace mucho que no me pasa, unos 50 más o menos, pues también pensaba que como la mayor parte de los partidos políticos que yo conocía entonces, que eran todos en la clandestinidad e ilegales, ni sabía lo que era el feminismo. Me parecía para nada interesado en llegar a saberlo, que si queríamos realmente que aquello progresara, había que hacerlo lejos de ellos. Pero ahora ya no pienso en tanta cosa. Pienso que los partidos en la democracia están, entre otras cosas, para llevar adelante las demandas verdaderas de profundización de la democracia. Y el feminismo, en su sentido mejor y más noble, es la mayor demanda que se le ha presentado al sentido común de la humanidad. Y esto Charmaine lo hizo magníficamente, pero magníficamente. Pero además lo hacía con la naturalidad asombrosa, lo más, era fantástico en ella. Le salía como sale, cuando nosotros estamos viendo a alguien que es muy bueno en lo suyo, por ejemplo en un deporte, a veces da la impresión de que le salga con naturalidad, ¿no? Como si no le costara esfuerzo. No es verdad, le ha costado un entrenamiento de años, que terrible. Pues Carmen Olmedo hace las cosas así, como si no le costara esfuerzo. Le decía, esto hay que hacerlo así, hay que llamar a no sé quién, y hablar con no sé quién. Y yo voy a coger el express que sale por la noche de Mala, que tenía un nombre que he olvidado, y yo me presento mañana y a las 8 de la mañana y hago todo lo que pueda. Eso es lo que ella hacía. Lo hacía muy bien. Era fantástico. Durante muchas décadas el feminismo ha tenido objetivos claros, los derechos civiles, la paridad. En los derechos civiles puede que ya esté todo relativamente consolidado. En la paridad falta tal cantidad de victorias, que es asombroso pensar. Todavía no nos imaginamos cómo será un mundo paritario. Y luego, los objetivos del feminismo en este momento también son oponerse directa, frontalmente, a una serie de esclavitudes inmemoriales de las mujeres que se quieren adornar para que no parezcan lo que son. Hay que acabar con la prostitución o acabar con la tolerancia moral hacia que algo como eso exista. Hay que hacer imposible que nadie piense que los vientres del alquiler son algo verosímil, que una sociedad libre e igualitaria puede admitir. Hay que acabar con el tipo de pornografía que existe, porque simplemente es violencia constante sobre y contra las mujeres, por lo tanto, ataca directamente su dignidad, nuestra dignidad. Como seres humanos hay todos los objetivos de poner la luz donde antes no estaba, el objetivo del MeToo, que la vergüenza cambie de acera. Todo objetivo se resume en uno. Las mujeres son seres humanos de pleno derecho y, como tal, tienen que jugar en la arena común de la democracia. No, seres humanos de pleno derecho. Esto, pues, fácil no es y puede llevar largo tiempo. Largo tiempo es, probablemente siglos, pero hay que ponerse. ¿Y con quién? Pues con aquellas fuerzas políticas que feministas, por profesión propia, quieren hacerse cargo de un proceso de cambio enorme. Y es de esto de lo que se trata. Hay un proceso de cambio enorme que no se produce en todo el planeta Tierra, sino en alguno de sus tipos sociales, exclusivamente. Y desde allí, sin embargo, ayudar a que este proceso se haga presente también en los demás. Es decir, a que la libertad de las mujeres forme parte del panorama humano. En esto hemos andado algo, pero yo diría que, como mucho, hemos recorrido un tercero camino. Pero de esto se sigue tratando. La verdad, el feminismo es siempre agenda, agenda, agenda. ¿Con quién? Con quien esté dispuesto a defenderla, claro. Con quien no es muy difícil. Ya te avisan de antemano, ¿no? Que en esto no te voy a acompañar. Bueno, pero es que el feminismo siempre tiene el mismo problema. El feminismo es un democratismo fundamental y fundado. No acompañará mucho más que lo que le acompañan a él. Esta es su fortaleza. Y a veces también es una cosa que toca padecer como algo que no deseas, pero que ocurre. Tus aliados siempre te acompañan menos de lo que necesitas. Y, sin embargo, tú sabes lo que está bien y vas a seguir. Y eso nos ha conseguido todo lo que tenemos. Así que por ahí pensamos seguir. No hay otra. Y luego, lo fantástico es encontrar a gente como Carmen, que tuviera la capacidad estratégica de decir, pues, pues yo voy a seguir. No voy a poder invitarse a hacer esto. Esto es imposible. Digan lo que digan, y hagan lo que hagan, yo voy a seguir. Y ya. Pues eso. Porque la tentación de cansarse es tan grande. A veces, ¿no? Ahora, ¿qué cosas horribles les pasan a las mujeres ahora en nuestras sociedades abiertas? Bueno, todavía padecen más violencia de la necesaria. Todavía no se les trata igual. Todavía tienen la brecha enorme salarial. Todavía tienen el trabajo doméstico que quieras que no, como una obligación que tú tienes que cumplir. Todavía tienen toda esa enorme masa de prejuicios encima. Tú vales menos, tú sabes menos, tú menos, menos, lo que sea, pero menos. Es eso. ¿Cómo se resiste a eso? Pues ya no es lo mismo que cuando hay leyes formales. No acoraza. Y seguir adelante diciendo, yo sé lo que quiero porque sé quién soy. Y eso es lo bueno. Lo bueno de encontrarte con alguien que a poco de verla dices, esta sabe quién es. Y ya está. La agenda feminista, a ver, en el feminismo siempre hay cuatro cosas. Hay una teoría explicativa de por qué pasa algo, qué es lo que pasa y qué es lo que habría que frenar, interrumpir o modificar. La teoría, si está bien orientada, te dice la agenda que hay que cumplir, qué es lo que hay que hacer y qué orden. Y más o menos te señala a quién te puede ayudar a hacer. ¿Vale? ¿A quién? A una vanguardia que es la que se puede hacer esto. Esa vanguardia feminista que está ahí y que en este momento tiene que estar en el plano del saber, en el plano político, en el plano del hacer, en el plano de la memoria. Es decir, se ha diversificado en muchos planos de acción. Y luego están las cosas con las que no cuentas, pero de repente se presentan porque son un resultado de lo que haces, aunque tú no lo esperaras. Y en este momento el movimiento feminista tiene un grave problema, el feminismo, que es un problema de entrismo. Es decir, hasta 1950 la democracia no tenía buen nombre. Si alguien decía esto es una democracia, no quería decir nada bueno. Quería decir esto es una cosa que se parece a la anarquía y la verdad sea dicha, no merece la pena una sociedad como éstas, no tiene ni pies ni cabeza. A partir de los años 50 y con la victoria en la Segunda Guerra la democracia empezó a adquirir buen nombre. De tal manera que cosas que ni eran democracias, ni pueden ser democracias, ni en nada se parecen a las democracias, cogieron el buen nombre y dijeron que nosotros somos democracias. Por ejemplo, el franquismo no decía, hola, yo soy la dictadura franquista. No, era, esto nuestro es una democracia orgánica. O sea, es una democracia, pero mejor, está mucho mejor, porque no tenemos cosas de esas disolventes. No, no, es una democracia orgánica. Muy bien. La tiranía de los ayatolas de Irán no dice, hola, somos la tiranía de los ayatolas de Irán. No, no, somos una democracia islámica. ¿Por qué? Porque para nosotros el islám es igual de importante que la democracia y las dos cosas, Sudáfrica con el apartheid, somos una democracia donde existen dos comunidades. Es decir, ¿eso qué quería decir? Que democracia tenía buen nombre. No quería decir nada de taparse con el manto de la democracia a una gente que el manto le queda como corto y como imposible. Pero querían usar el mundo. Bueno, pues ahora el feminismo tiene buen nombre. Antes te decían, pero feminismo, digas feminismo, suena fatal. Dice, sí, ya, pero se llama así. No, ahora todo el mundo es feminista y lo que quiere meter debajo de la palabra son cosas que no se dejan meter ahí. ¿Esto cómo se llama? Tenemos un grave problema de entrismo. Es decir, cuando una gente quiere ocupar algo por dentro. Dicho de otra manera, el COVID es un virus que padecemos en nuestra salud. ¿Vale? Y el posmo es una cosa que el feminismo está padeciendo también en su salud. También en su salud. ¿Por qué lo llamo posmo? Bueno, porque pertenece a ese tipo de mundo. Al mundo de la posmodernidad, del todo vale, del relativismo, de la falta de universalismo, del individualismo y de todas esas cosas que acaban en mismo también. Y que, bueno, habrá que analizarlas una a una. ¿Qué pasa con el feminismo? Tiene un gravísimo problema. Con la palabra ha llegado a tener buen nombre y hay gente que se ha dicho, voy a aprovecharme de eso, me meteré dentro, diré que soy feminista y trataré de descoyuntar al animal desde dentro. Se llama caballo de Troya y está muy ensayado. Pero lo hemos visto, tampoco pasa nada. Por si alguien cree que somos tan tontas como se imagina, hay que responderle que lamentablemente no. Persona magnífica. En sus últimos años tuvo que pagar por ello. Yo no sé lo que habría hecho Carmen a día de hoy, porque es impredecible, no lo podemos saber. Y con el panorama que tenía hoy y lo que hoy tenemos enfrente. Pero con lo que le tocaba, vaya que se cumplió. Cumplió admirablemente. Por eso la queremos y por eso es una de nuestras grandes amigas. Y en efecto, la gente que unió, ella era una muy buena... A ver, yo he visto que toda persona que sabe mandar, decimos que sabe mandar porque sabe a quién tiene que elegir para poner a su alrededor, ¿no? ¿Quién vale para algo? Y no todas las personas valen para mandar, porque mandar es muy esclavo. Ya sé que parece una contradicción, pero mandar es muy esclavo. Tienes que mandar y tienes que obedecer al que te obedece también. Tienes que tenerlo en cuenta. Tienes que tener mano izquierda. Tienes que saber marcoar cuando hay que marcar. Y Carmen tenía todas estas cualidades. Las tenía muy bien. Las tenía muy bien desarrolladas. Y por eso las cosas... Pensemos que Carmen fue la persona que abrió en España el tema de la violencia. Yo recuerdo la primera vez que Carmen me habló. Creo, me dijo, que tendríamos que investigar el tema de la violencia. Todo lo que yo conocía como filósofa del tema de la violencia es que cualquier sistema de poder reposa sobre un tipo de violencia. Si no hay violencia, no hay manera. La violencia es la parte de atrás de todo el mundo. Y estuvimos hablando largamente y yo me di cuenta de que ella lo había pensado mejor y se había dado cuenta mejor que yo de que era un problema real que mucha gente padecía, muchas mujeres padecían el problema de vivir con miedo en su propia casa. Y que eso no podía ser. Y que había que hacer una entrada política en este asunto. A mí tardó en convencerme muy poco, pero lo que tardó en convencer a la gente de Ferraz, ¡caramba! Y hoy decimos, ¿no? España ha hecho una ley. Y dice, sí, claro. Porque alguien puso su voluntad allí y dijo, yo haré esto porque creo que hay que hacerlo. Era una gran diseñadora de objetivos. Era fantástica. Era fantástica. ¡Gracias!